Largaron el clásico carnaval de santiagueño, rápidamente asume la vanguardia por mitad de cancha, el número 3, Merriay, corre con ventaja sobre el número 2, con quizá, faltan los 100 metros, viene nominado la prueba fácil, el número 3, Merriay, con la monta de Pablo Gómez, y cruzaron el disco.